¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel y esto no es tanto una lección, sino más bien un pequeño ensayo o una pequeña opinión que quiero decir para aclarar algunas ideas a determinadas personas que no piensan hasta las consecuencias finales de unas ciertas acciones que quieren llevar a cabo e imponer sus preceptos o sus reglas, sus normas, su visión al resto de la gente. Como habréis adivinado por el título del vídeo, esto es tan sencillo como prohibir palabras no conduce a ninguna parte. ¡A ninguna parte! Así de sencillo. Os voy a explicar bien por qué. En los últimos años, en las redes sociales, cada vez que alguien suelta determinada palabra, un algoritmo de expresión regular, me imagino, se encarga de registrar ese post, esa palabra, esa persona, todos los que hayan estado en contacto con ella o que hayan respondido de la misma manera, usándola, bien, mal, se reporta de alguna manera y las redes sociales o las plataformas de mensajería en algunos casos bloquean, desmonetizan y encima se permite que una jauría entera de personas con mucho que ladrar y poco que razonar te suelten lo que en ese momento les venga en gana porque, ¡uh! se han sentido ofendidos. Las últimas palabras que me vienen a la mente son Karen o Sim, que, bueno, para los propósitos de este vídeo no son usadas para insultar a nadie ni tampoco para usar a nadie de ejemplo, pero en su momento surgieron como palabras válidas en un diccionario online no oficial para designar determinados comportamientos nocivos o mal vistos de algunas personas. Personas que, por una parte, se tienen en tan alta estima, son tan narcisistas y se tienen en tan alto grado de estatus social que usan éste para imponerse o imponer el mismo sobre los demás. La otra palabra más bien designa a alguien que daría todo por la otra persona aun cuando esto es en detrimento de su propia persona. Pues bien, determinados grupos de personas o departamentos de diferentes redes sociales o plataformas se han dedicado a prohibir estas palabras cada vez que una de éstas se detectaba y cada vez que unas determinadas personas se quejaban de que no se usasen. Esto solamente alimenta el fuego. A ver si lo entendéis. Toda esta gente que ha estado usando estas palabras que han surgido en un trasfondo caótico, pero de forma legítima, casi en convergencia de pensamiento, no van a dejar de usarlas porque una u otra plataforma les diga no podéis usarlas. Es más bien lo contrario. Cuando se prohíben estas palabras, lo que va a provocar esta gente va a ser que se produzca un movimiento de parodia de todas estas palabras. Van a surgir cientos, a lo mejor miles de alternativas de la misma palabra que no se detectarían por una expresión regular. que una expresión regular es una forma de combinar diferentes cadenas de texto para encontrar diferentes posibilidades. Es una cosa de programación que está bastante guapa. Yo la uso para mis cosas, pero esto es lo que surgiría. Si no dices Karen, pues a lo mejor dices a lo mejor no sé cuántas maneras diferentes habría de referirse a la misma palabra que antes usaba, pero solamente la pista de la similitud fonética que hay entre la antigua y la nueva y el contexto en el que claramente se van a emplear, pues sencillamente hará que todo este esfuerzo y molestia no sirvan para nada. Chicos, es mi opinión sobre la prohibición de palabras en Internet. Y nada. Y posiblemente pudiera expandir un poquito más sobre todo este tema, pero de momento ya me estoy arriesgando bastante con solamente publicar este vídeo. Yo personalmente no es que esté en demasiado contacto con mucha gente, así que no uso estas palabras. ¿Y para qué? Al final, ¿para qué? La gente que quiera usarlas, que las use. La gente que las recibe, pues que se invente las suyas propias. Esto es... No sé... Al final es un salvaje oeste a su manera. Unos se ofenden, otros se ofenden... Es un poco cansino al final, pero bueno. Lo mejor es no meterse en estos líos. Y bueno, ya está. Esto era toda la opinión que quería soltar. Espero que no me desmoneticen, porque podrían hacerlo. A ver qué pasa aquí. Y bueno, ya sabéis que tenéis los grupos de Facebook, quienes queráis estar en comunidad para aprender algunos idiomas. Que, por cierto, uno de ellos ya ha alcanzado las mil personas, el grupo de nórdico antiguo. A ver qué pasa ahí. Están otros grupos, como por ejemplo el de sumerio, el de gótico, inglés antiguo, islandés, danés, noruego... En fin, hay un montón de grupos en Facebook. Pero, quienes no queráis Facebook, precisamente por el control de estas cosas hay otras plataformas, como Discord, Reddit, Twitter, Instagram... Y como siempre, si queréis hacer algún donativo o un encargo personalizado, hay una cuenta de PayPal por la que podéis hacerlo. Muchas gracias a quienes me apoyan en este canal, en este proyecto, en conjunto, en toda la red. Si sabéis de alguien a quien le guste este contenido, recomendadselo y, sobre todo, aprender. Muchas gracias.